Hay fantasmas en el municipio de Tamalameque. Conductores y transeúntes aseguran que han notado la presencia de una mujer que luego desaparece de la nada. Juzgue usted. Los últimos días, el día del cepedio de las dos personas que fueron fallecidas del accidente de tránsito, me llevaron mala con atención hacia el hospital de Tamalameque. Bueno, de allá para acá, casi a las 11 de la noche, que ya yo venía, hemos visto una muchacha que venía llegando casi a la tablilla, pero ella venía vestida con un busito y un pantalón y el pelo suelto. No nos dio el frente. Pasamos, miramos hacia atrás y no vimos a nadie. Se nos desapareció, venía como si fuera en el aire. ¿Qué ropa vestía la mujer? Traía un buzo con un camuflado como color cafecito. ¿Su esposo también la vio, verdad? Sí, él también la vio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.